Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Ay, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Ay, me enamoré Perdona si te causo dolor Ay, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Ay, ¿cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no, ya no, no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo Ay, no quiero que a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ay, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, 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 no Gracias.